Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Last Day on Earth Un video en el cual les voy a hacer un resumen de todo lo que necesitan saber sobre el nuevo evento de Katrina O el evento festivo Día del Muerto Pero antes que nada quería hacerles una solicitud Saben que en este canal siempre hemos intentado hacer críticas constructivas a Kefir o hacer peticiones Desde mucho tiempo atrás una vez hicimos una crítica sobre que Kefir colocaba algo nuevo Por ejemplo el generador, entonces cuando íbamos a construirlo pedí un montonazo de cosas Y las personas de alguna manera no podían construirlas rápido Después de tantas quejas o tantas críticas siempre constructivas Siempre intentando ayudarlos a ellos a mejorar el juego Empezaron a dejar de hacer esas cosas Y ahora cada vez que tenemos algo nuevo como una casa de perro Por ejemplo o una antena Ya es mucho más fácil entre comillas Poder construirla y tenerla disponible lo más rápido posible También por ejemplo cuando le hicimos el video que les dije que Me ayudaron a pedirle a Kefir que nos trajese Una guía de superviviente que fuese permanente para todos Porque al inicio solamente era para nuevos jugadores En fin, lo hemos hecho miles de veces Y esta vez me voy a dirigir una vez más a la comunidad Incluso UFO me mandó un mensaje Un correo electrónico de esta mañana Porque yo sé que todos quieren Me ha estado escribiendo para que hable con Verónica O hable con el productor del juego Para que dejen alguno de los objetos que estamos obteniendo El sombrero o la máscara, etc, etc De Halloween o del Día de Muertos Permanente Porque cuando vamos allí al sistema de recompensa Por ejemplo del diario que vamos a estar obteniendo Algunas máscaras y algunos sombreros Nos estamos dando cuenta que en la descripción dice que se van a estar perdiendo Luego que se termine el evento Así que les voy a pedir Sin más que decir Revienten el botón de like Y coloquenme el hashtag En la parte de abajo de los comentarios Kefir por favor deja el sombrero O Kefir por favor deja la máscara El que a ustedes les guste De todas maneras Déjenme el apartado también en los comentarios Si quieren Hashtag Kefir por favor deja todo Así que yo se lo voy a estar mostrando Luego a Verónica Para que vean Mira La comunidad Reventó este video Con 5000 likes O los likes que sean Y mira todos los comentarios Que por favor está diciendo Que dejen el sombrero O que dejen No sé La máscara O que dejen ¿Cómo se llama? La cabeza de calabaza Y está además de decir Que por favor compartan este video Para que otras personas Vengan a votar O apoyar este video Que se lo voy a estar pasando A Kefir No ahorita El lunes De todas maneras Falta mucho Para que se acabe el evento El lunes a primera hora Se lo estaré mostrando A todos los de Kefir Ahora vamos a hacer el resumen Disculpen de verdad El evento de Katrina Vende haciendo la segunda parte Del evento Todo relacionado a Halloween Estas fechas festivas mexicanas Es un evento Que a diferencia del de Halloween Donde vamos para allá Y nos encontramos unos supervivientes Y tenemos como que una interacción Con zombies Y algunos jefes allí En este caso Vamos a ir a un evento de Katrina Que es muy parecido Al evento antiguo de Halloween O al evento de Navidad O al chino En el cual vamos a una pequeña área Simplemente A interactuar O un NPC Que nos va a estar dando Como que un sistema de recompensa ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 6 ataúd Estos 6 ataúd Tenemos que decorarlos Con lápidas ¿Cómo podemos conseguir las lápidas? A través del sistema de crafteo En nuestra casa Con esa nueva mesa De tumbas O esa nueva mesa De lápidas La verdad es que no me acuerdo Como se llama Y ahí vamos a poder construir 3 lápidas La primera La básica La segunda Creo que es de plata Y la tercera La última Es de mármol Lo primero y más importante Que hay que saber acá Es que cada lápida No va a estar dando Un puntaje diferente La más básica 25 puntos La segunda Creo que es de plata 60 puntos Pero la más importante De todas La de mármol 100 puntos Ahora ¿Qué quiero decir yo Con estos puntos? Ya que cuando tenemos Ya crafteadas Estas tumbas O estas lápidas Mejor dicho Tenemos que ir a decorar Las tumbas En el evento de Catrina Tenemos 6 de ellas Y cada vez que coloquemos Una de las lápidas Vamos a tener Una pequeña barra De 0 a 100 Que se va a estar llenando Por supuesto Si pongo Una lápida De mármol Se va a llenar La barra por completo De 100 Pero si coloco Por ejemplo Una lápida De las más pequeñitas Se va a llenar Solamente de 25 Estuve viendo Por allí Varios streamers Estuve viendo Por allí Varios comentarios De muchos suscriptores Y aparentemente 99% seguro Si por ejemplo En un ataúd O en una tumba Colocamos una lápida De 25 Podemos colocar encima Una lápida De 60 O una lápida De mármol En caso de que Queramos juntar Los 25 De la más básica Con los 60 De la otra Y tener en total 85 De manera que Podamos aprovechar Mejor la recompensa De Catrina O digamos Oye Me equivoqué Yo no quería colocar Una de 25 Mejor coloco Una de 100 De mármol Podemos sustituirla Y colocarla Simplemente encima Así que no se vayan a preocupar Luego cuando decoramos Los 6 ataúd Es la única forma De que podamos acceder A la recompensa Con Catrina Si por allí Decoramos 5 Nada más Y nos falta 1 No va a funcionar Tenemos que decorar Los 6 Al menos Con las lápidas Más básicas Cuando nos vamos Con Catrina Vamos a ver Que tenemos Una pequeña barra Que va de 0 A 600 600 ¿Por qué? Porque si llegamos A decorar Los 6 ataúd Con puras lápidas De mármol Cada una Nos va a dar 100 puntos En total Nos va a dar 600 puntos Que va a ser el máximo Que vamos a poder encontrar O que vamos a poder obtener Con Catrina Está además de decir Que esta barra Mientras más alta O más cercana A 600 O la tengamos en 600 No va a estar dando La mejor recompensa Le voy a estar colocando Primero Una pequeña imagen En la cual Vendría siendo La recompensa Si tenemos la barra Por ahí Alrededor de la mitad La recompensa Es una verdadera Mierda Es una porquería Me disculpan la palabra Pero no sirve para nada La única forma De que la recompensa Sea más o menos Entre comillas Aceptable Es que tengamos La barra En 600 Así que mi primera Recomendación Olvídense de crear Lápidas Bajitas O lápidas medias Creen puras lápidas De mármol Es complicado Crearlas Tenemos que farmear 4 veces Y ya lo vamos a estar Tocando ahorita Pero primero Le quiero estar Colocando la imagen De la recompensa Con los 600 puntos Que vamos a estar Obteniendo Así llamativo Un sombrero de mariachi Una máscara de luchador Algo de cobre Que bueno Al final Luego de procesarlo Será algo de acero Y también vamos a estar Consiguiendo Un arma Cuerpo a cuerpo A veces Estas armas Cuerpo a cuerpo Van a estar modificadas Lo cual me parece Un poco genial Y entre otras cosas Allí interesantes Pero nada Demasiado Espectacular La recompensa Es malísima Mira Yo digo Que no es Espectacular Pero tampoco Es mala Me encuentro Allí como que En la mitad Esto ya sería Por supuesto Un punto de vista Muy personal Ustedes saben Que cuando a mi no me gusta Algo Yo lo digo aquí Sin pelos en la lengua Ya ustedes me conocen Si digo las cosas No negativas Y las digo más positivas Es porque realmente Eso es lo que siento Un evento como esto Al igual que el evento chino Como el evento de navidad Son eventos simplemente Para que disfrutemos Y tengamos algo Que hacer Con referente A una fecha Importante Como Halloween Navidad Que se yo Ahora Kefir no puede hacer Cosas demasiado Increíbles Espectaculares Porque Kefir Es una empresa Muy pequeña Y la mayoría De los programadores Y diseñadores Están enfocados En las cosas Que realmente son importantes Multijugador Estación de gasolina Y todo lo nuevo Que se viene Ellos no iban A hacer estos eventos Hace dos o tres meses Cuando le preguntamos Al productor de juego Nos dijo Que ellos no querían Hacer estos eventos Porque era un dolor De cabeza Porque la comunidad Siempre quería cosas Muy grandes Y ellos necesitaban Invertir el tiempo En las cosas Que iban a estar Al final Permanentes Y que son las cosas Realmente importantes Para el desarrollo Del juego Al final se decantaron Por traernos Estos dos eventos Y debemos entender Que son un complemento A la jugabilidad Que quiero decir con esto Todos tenemos que ir A farmear Madera o piedra Y simplemente A la hora de estar Farmeando Como siempre hacemos Antes de estos eventos De forma regular Vamos a tener un agregado Que ahora vamos a estar Encontrando estos objetos Y eso tenemos que hacer Todos los días Cada dos días O como ustedes quieran Los van a ir reuniendo Y cuando tengan para hacer Las seis lápidas de marrón Bueno mira Tengo algo extra Me voy para allá arriba Y entonces Yo intercambio por Catrina O me voy para el evento De Halloween Y consigo bebidas energéticas Con el jugazo Que les monté ayer O consigo la calabaza La cabeza de calabaza Consigo las os Es algo extra Que todos hubiésemos querido Algo más impresionante Y por ahí Algo más divertido Y creativo Si Estoy totalmente de acuerdo Con ustedes En ese sentido Me siento algo decepcionado Pero en cuanto a las recompensas No Sobre todo porque tenemos Un diario Que nos está dando Diseños de motocicleta Que nos está dando Un montonazo de cosas A través de un sistema De misiones Que también es un agregado Para mantenernos Ahí ocupados Sabiendo que en el futuro Vamos a tener más diarios Y vamos a tener Este mismo sistema De recompensas De misiones Durante toda la existencia Del juego Ahora ya para finalizar He dicho ese pequeño comentario Allí muy personal Les quiero decir Evidentemente Para el que no lo sepa Como conseguir Todos estos objetos Que vamos a necesitar Para poder Construir las lápidas En el crafteo De la mesa En nuestra casa Simplemente En las zonas de farmío Pero hay algo muy importante Y es Donde conseguir Cada cosa Podemos conseguir Los cuatro objetos En cualquiera De las zonas De farmío Verde Naranja O roja Tanto de pino Como de piedra Por decirles algo Por supuesto En las de invierno También lo van a estar Consiguiendo El tema Vendría siendo Que primero Si quieren construir Las seis lápidas De mármol Ya yo calculé Ayer Y vamos a necesitar Limpiar cuatro veces Una zona roja ¿Es mucho? No ¿Es poco? Tampoco Cuatro veces Lo veo normal Ahora Me voy a la de piedra Solamente O me voy a la de pino Solamente Si queremos Conseguir mármol Tenemos que ir a la de piedra Ya que vamos a conseguir Muchas minas de mármol Que con un pico Normal y corriente Lo vamos a estar Extrayendo Pero en las de piedra Vamos a conseguir Menos flores Cuando queramos Ya las flores Tenemos que ir A la de pino Donde vamos a conseguir Muchas más flores Pero muy poquito mármol Porque el mármol No lo da ningún Summit Sino que tenemos Que minarlo Mi recomendación Vayan tres veces A zonas rojas de piedra Y una sola vez A zonas rojas de pino Con eso Van a tener Todo lo que necesitan Y esto me iré haciendo todo Espero realmente Que no sea un video demasiado largo Quería hacer este resumen Se los prometí Para traerse lo más Rápido posible Hoy en la mañana Son las Las 7 de la mañana Las 7.05 de la mañana Se los subiré Por supuesto Dentro de un par de horas O aquí de Canadá Y ya saben Por favor Regálenme un like Caso Y comenten Que es lo que ustedes Quieren que quede permanente Para el kefir Para que se lo puedan mostrar El kefir Así está en español Yo les coloco la traducción Y entonces ellos puedan visualizar Los comentarios Los me gustas Toda la interacción Que hubo en este video Cuantas reproducciones hubo Y de forma que digan Oye mira Si la comunión Lo está pidiendo Si que vamos a dejar El sombrero O vamos a dejar Por lo menos La máscara del luchador Y que tengan Algo de recuerdo Sobre todo Para todos mis hermanos mexicanos Que están tan emocionados Con este video Tengan algo Allí para recordar Esta fecha tan importante Y esta ocasión Que kefir le dedico Para estos eventos En particular No olviden Componer si les gustó No olviden Ponle a ver ya Dele botón de like Y nos vemos En los videos Esta tarde ¡Hasta luego!